Otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Actualmente, es médico adscrito al Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Ángeles Metropolitano y del Centro Médico ABC Campus Observatorio. Exsecretario de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC, integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues, primeramente, un gusto poder estar en contacto con ustedes, esperando que en medio de esta pandemia su familia y ustedes se encuentren bien, deseándoles un venturoso año 2021. Y, pues, bueno, agradecer la oportunidad a Chinoín Productos Farmacéuticos de estar con ustedes. Ya escuchamos la excelente noticia que nos dio el doctor Gustavo Ferrer sobre las aplicaciones, sobre los descubrimientos que se han tenido sobre el gilitol, que es un producto, es un compuesto que vamos a revisar en unos momentos. Y esperemos que, pues, bueno, se logre la aprobación de este fármaco para la utilización en pacientes infectados por COVID. Y, como decía inicialmente el doctor Alan Barrel, pues, aquí en México ya tenemos el producto y, eventualmente, pues, esto podría ser una gran noticia para beneficio de los pacientes. Pasan la primera, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre el efecto antibacterial y antiviral del gilitol, que, como comentaba el doctor Ferrer, ya se tiene conocimiento de esto desde hace ya algunos años y, inicialmente, se utilizaba en comas de mascar y, actualmente, ya lo podemos encontrar en otras aplicaciones. Pasan la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, para empezar, vamos a hablar de un concepto. Finalmente, tanto las bacterias como los virus, para poder generar el proceso de infección, pues, tienen que entrar a un organismo. Y este primer paso es lo que vamos a denominar como adherencia. Aquí, bueno, en la diapositiva viene como adherencia bacteriana, pero, en general, tanto los virus como las bacterias, primero se tienen que adherir a la cubierta, a la superficie, en este caso, del aparato respiratorio para poder infectar y penetrar a las células del ser humano. Entonces, bueno, ahí en la diapositiva viene mencionado que las infecciones son el resultado de la interacción de las capacidades de virulencia de las bacterias o virus y una serie de factores que suceden en ese medio que permiten que las defensas del huésped no sean capaces de detener esta penetración y que puedan infectar estos enfermos, ¿no? La posibilidad de una colonización y posterior infección es el primer momento que sucede, pero para esto, las bacterias y los virus han desarrollado unas proteínas que vamos a denominar aquí adhesinas. Imagínense que son como unas patitas que tienen los virus o las bacterias y que les van a permitir pegarse a las células del ser humano y poderlas infectar. Esto es un detalle muy importante porque precisamente el filitol lo que va a afectar es la adherencia de este tipo de gérmenes a nuestro organismo. Y pues estas adhesinas se codifican o se generan o la información tiene contenida en el núcleo de las bacterias donde hay el material genético que nos va a permitir a la bacteria sintetizar estas proteínas que van a formar esas patitas, ¿no? Y además, esta producción pues genera energía, energía que va a consumir la bacteria y energía que va a tener que agarrar de algún lado. Se va a tener que generar un aporte de energía a la bacteria, generalmente es a través de los azúcares o de los carbohidratos como generan esta energía. Entonces, aquí quiero enfatizar dos cosas importantes. Uno que es la adherencia del virus o de la bacteria y que además la producción de estas bacterias requiere energía, energía que va a ser generada por el consumo de carbohidratos a través de la bacteria o del virus. Quiero que queden en su mente estos dos conceptos que son muy importantes. Me pasan la siguiente, por favor. Y bueno, ahora las bacterias, me pasan la siguiente, no crean que nada más llega una bacteria y con eso es suficiente. Mencionaba el doctor Ferrer que hay una cosa que se llama carga viral, es decir, la cantidad de gérmenes que se encuentran en un momento dado y que precisamente por esa cantidad son capaces de generar la infección. En el caso de los virus hablamos de carga viral, pero en el caso particular de las bacterias hablamos de colonias. Estas bacterias cuando llegan y que se instalan una vez en la mucosa del aparato respiratorio van a empezar a reproducirse y van a generar colonias. A estas colonias cuando se juntan demasiadas bacterias se denominan como biofilms. Y lo que ustedes están viendo en la diapositiva es precisamente las colonias o el biofilms que ha generado una bacteria que se llama streptopoconeumonia, que es la más importante que genera infecciones del aparato respiratorio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos como viene la definición, pues los biofilms son las colonias estructuradas de células bacterianas que se encuentran pegadas a la mucosa del aparato respiratorio y se encuentran precisamente pegadas a través de estas proteínas que acabamos de hablar hace unos minutos. Y se pueden pegar tanto a células, tejidos y aparatos o cuerpos inertes, como por ejemplo el limo que aparece donde hay una corriente de un río o por ejemplo la placa dentobacteriana que hay en los dientes, que es un mecanismo, el diente no es que sea un ente inerte, pero pues bueno, prácticamente quedan pegadas a superficies como este tipo que es una superficie muy dura, ¿no? Me pasan la siguiente, por favor. Eso, otro ejemplo, en este caso es el del estafilosopo dorado que también genera muchas infecciones en el aparato respiratorio. La siguiente, por favor. Y bueno, se estima que aproximadamente todas las bacterias que viven en el cuerpo, entre el 80 al 85 por ciento, viven a través de biomasas, de bioquim, biomasas, también conocidos como colonias que se adhieren a esta superficie y el resto se encuentra en una forma flotante que es la que conocemos a través de los estudios de laboratorio, ¿no? Estas colonias permiten la supervivencia de estas bacterias a todos los medios que el organismo le va a presentar, que básicamente es el aparato inmunológico. Me pasan la siguiente, por favor. Y bueno, estos biofilms, me pasan la siguiente. Esta diapositiva viene un poquito más identificada en el siguiente esquema que vamos a ver. Me pasan la siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Un biofilms lo que va a hacer es que como se van a juntar varias bacterias, se van a hacer mucho más resistentes al efecto de los antibióticos. El antibiótico no va a poder penetrar de forma adecuada y además cuando son muchas bacterias, ahora sí que la unión hace la fuerza, pues tantas bacterias lo que van a generar es que el efecto antibiótico no pueda ser llevado a cabo cuando se juntan tantas bacterias y además afectan también la capacidad del organismo para poderse defender, ¿no? Entonces, es importante poder tener un arma para eliminar estos biofilms y poder atacar a estas bacterias. Me pasan hacia la siguiente. Aquí en este esquema es como ustedes ven cómo se va formando un biofilms. Generalmente en el borde o en el cuadrante interior de su lado izquierdo van a haber un par de bacterias verdes, las cuales ahí se empiezan a juntar y empiezan a generar una matriz como una gelatina. Y en esta gelatina pueden llegar otras bacterias y evidentemente fortalecer al biofilms. Y esto se vuelve un círculo vicioso y se pueden generar más colonias de bacterias. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, estas bacterias además elaboran señales para atraer a otras bacterias y que esto se vaya haciendo mucho más grande. Evidentemente, si debilitamos el biofilms, pues esas señalizaciones también van a disminuir. ¿Me pasas la siguiente? Y, pues bueno, ¿cuáles son los enfoques novedosos o en dónde entra el gilitol? Pues bueno, básicamente en disminuir la fijación a las superficies de las células mediante uso de agentes bloqueadores o agentes que sean necesarios para la adhesión de las bacterias. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, aquí es donde vamos a hablar entonces un poquito del gilitol. El gilitol, me pasas la siguiente, es un azúcar, pero químicamente los azúcares se conocen como alcoholes. Entonces, es un alcohol natural de azúcar que generalmente lo encontramos en jarabe o en gomas de máscara. Y inicialmente se encontró su utilidad para disminuir la formación de caries porque disminuían la formación de la placa adentro bacteriana. ¿Qué pasa? Es la siguiente, que fue el primer efecto importante, ¿no? Además, pues el gilitol se encontró que era un edul colorante de buen sabor, lo cual lo permite utilizar, por ejemplo, en los chicles. Se encuentran normalmente en frutas y vegetales, pero en concentraciones mínimas, sobre todo en las frutas que son más fibrosas, por ejemplo, como la caña, es donde nosotros lo podemos llegar a encontrar o en algunos tipos de madera. Aporta muy pocas calorías, lo que incluso se utiliza en la dieta de algunos pacientes con diabetes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Aquí tenemos la fórmula estructural, incluso en el dibujito se ve cómo previene de la caña. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Y bueno, en 1986, precisamente la FDA encontró esta relación que existe de beneficio entre el gilitol y los seres humanos y permitió o aprobó su uso en diversos compuestos dietéticos, como gomas de mascar, parades, especiales sobre todo para pacientes diabéticos, ¿no? Sin embargo, lo que también se encontró es que había una limitancia que se tenía un cierto efecto cosmótico y producía diarrea. Entonces, básicamente se limitó su uso a su uso dental, básicamente, a través de aplicación directa o con el uso de gomas de mascar, y lo cual también posteriormente fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Y se ha encontrado que su uso ha disminuido de forma importante la presencia de carnes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y también se encontró que podía tener un efecto directamente sobre una bacteria que se llama espectococo mutants, que es el que produce la placa dentobacterial. Ese espectococo, pues, es familiar del espectococo biógenes, que es el que afecta el aparato respiratorio y empezaron a hacer estudios para ver cómo se podría replicar esto en esta bacteria. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, bueno, se encontró que, bueno, todas estas ventajas que tiene en el aparato, bueno, la aplicación en chicles, porque disminuía la gingivitis, mejoraba la unión del calcio y disminuía la presencia de esta bacteria. ¿Me pasas la siguiente? Esos fueron los primeros detalles que se encontraron, la siguiente, en el uso de chicles. En el aparato respiratorio se ha encontrado que su uso puede disminuir las infecciones rinosinusales en un 50% cuando se aplica de forma directa. Y lo que va a pasar es que el gilitol reduce la adherencia de estos agentes infecciosos sobre la pared de la mucosa. Ahorita les voy a explicar cómo, pero adelantándome un poquito, decía yo en el principio de la plática que estos gérmenes van a utilizar azúcar, azúcar para generar energía. Y en este caso el gilitol es un azúcar, lo cual permite que sea absorbida rápidamente por las bacterias y los virus. Sin embargo, el gilitol no es exactamente el mejor producto para generar energía en estos organismos y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es la siguiente, aquí en este caso pues tenemos los estudios que se utilizaron o que se hicieron en el estropeptococoneumonia, que es el que infecta el aparato respiratorio, se encontró que había una disminución en su crecimiento entre el 35 al 72%. Si bien es cierto que el gilitol no va a eliminar a la bacteria, la disminución en cuanto a su volumen permite que el uso de antibióticos sea mucho más útil. Entonces estamos hablando de que su aplicación es una aplicación que denominamos adyuvante. Y oh sorpresa, se encontró que este efecto también lo podíamos replicar en otras bacterias, como la bacteria del hemófilos influenza y la bacteria de la pseudomonas aeruginosa. ¿Me pasas la siguiente? ¿Qué pasa con el estropeptococo? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, el estropeptococo, no vamos a ahondar en este tipo de detalles, pero solamente para que ustedes lo conozcan, es una bacteria gran positiva. Es la que representa casi el 80 a 90% de todas las infecciones bacterianas del aparato respiratorio. Generalmente el 60% de la población ya tiene la bacteria y generalmente las alteraciones en el aparato inmunológico son las que permiten que esta bacteria se pueda reproducir. Y su principal virulencia se encuentra, o su principal factor de adherencia y de daño se encuentra precisamente en la pared de la célula. ¿Me pasas la siguiente? Tenemos un dibujo del estropeptococo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, tiene 21 sistemas, imagínense, 21 sistemas de enzimas diferentes que dependen de los azúcares. Aquí, ojo, depende del azúcar. Entonces, si nosotros podemos llevar un producto a través de una azúcar, pues imagínense la gran capacidad que va a tener este producto de penetrar en estas células, ¿no? Por eso la importancia y por eso es que estamos recalcando todo esto. Pero esto se va a unir a través de un complejo enzimático que se llama fructosa fosfotransferasa. Ya sé que suena un poquito elevado el concepto, pero eso es importante porque es precisamente en este complejo donde va a trabajar el gilitol. ¿Me pasas la siguiente? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y aquí tenemos precisamente esto que es el punto central de lo que hace el gilitol. El gilitol va a penetrar en la célula y tenemos ahí a nivel del centro, ustedes pueden ver en el centro del elipse, el camino que sigue la glucosa. La glucosa o el azúcar es también un carbohidrato. Y bueno, a través del metabolismo que sucede en las células puede generar una cosa que se llama ATP. Ustedes ven ahí en unas letras chiquititas, junto en la columna central. Pero ¿qué es lo que pasa con el gilitol? Resulta ser que el gilitol también es un azúcar y también depende de estos sistemas enzimáticos. Aquí el detalle con el gilitol es que la bacteria o el virus no hace ninguna diferencia. Ellos captan todo el azúcar que encuentran a su medio y en este caso captan el gilitol. El gilitol se metaboliza dentro de la célula, pero resulta ser que el gilitol no genera energía, a diferencia de lo que hace la glucosa que consumimos en otras partes de la dieta. Entonces, como genere un gasto para poderlo metabolizar, ese metabolismo del gilitol se vuelve un metabolismo inútil y hace que pierda energía la bacteria. Al perder energía la bacteria, tienen menos energía para sintetizar las proteínas de su pared celular y con eso se debilita la adherencia a la mucosa. Entonces, lo que hace el gilitol es que engañan a la bacteria, hace que gaste energía, la debilita y con eso es mucho más fácil poderla atacar, ya sea por los mecanismos de defensa del huésped o bien por los antibióticos. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, esto aquí, bueno, ya viene ya un poquito más sintetizado, ya es una forma mucho más explica. No voy a permitir hacer el dictado. Algunas bacterias no son capaces de metabolizar el gilitol y esto es muy importante porque esto va a requerir un gasto de energía sin generar ACPs y eso pues no genera ningún aprovechamiento por parte de la célula. Es, digamos, es una eficacia tóxica para la bacteria. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y, pues, bueno, esto que es lo que va a generar que esta toxicidad inhiba el crecimiento de la bacteria, disminuye su tiempo de vida, disminuye su adentividad y todos los demás efectos que vienen ahí mencionados. Pero es que esto es lo más importante. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, ahora, además el gilitol tiene otras cosas. Resulta ser que no solamente disminuye la adherencia de las bacterias, sino que mejora el flujo de agua a nivel de la mucosa del aparato respiratorio y esa agua nos permite también de alguna manera favorecer que se eliminen estas bacterias, mejoran las funciones del aparato de defensa del organismo y podemos eliminarlos. Es decir, tiene también de alguna manera un efecto sobre el sistema inmunológico local del aparato respiratorio. Ahora, imagínense si yo ese producto lo aplico en un spray. Les comentaba el doctor Ferrer cómo los beneficios que tiene un spray nasal se pueden difundir en todo el aparato respiratorio. Y mencionaba lo que pasaba, por ejemplo, con el virus de la mucosa, que prácticamente el 97% del virus se podía eliminar. Entonces, si eso lo traspolamos a otros virus, pues ustedes podrán entender cuáles son los grandes beneficios de poder aceptar esta terapia para otros padecimientos. ¿Puedo pasar la siguiente, por favor? Bueno, entonces aquí mencionaba en la primera plática, en la primera diapositiva, el concepto de adhesión bacteriana. Entonces, aquí lo vuelvo a mencionar porque el principal efecto que va a tener es que va a evitar, el clitor va a evitar que las bacterias y que los virus se despeguen en el aparato respiratorio y si ya se pegaron y llega después el clitor, el clitor va a ayudar a poderlos separar o a despegar mucho más fácil. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y solamente ya para terminar mi participación, ¿qué es lo que pasa con los virus? ¿Qué es lo que sabemos en realidad sobre los virus? Bueno, se sabe que los virus, perdón, que el filitol disminuye la capacidad de infección de las infecciones virales, es decir, disminuye la capacidad de penetración a las bacterias, a las células humanas, ¿no? En algunos modelos en ratón se encontró que disminuía la adherencia del virus inicial respiratorio humano, lo cual posteriormente se registró en seres humanos y se encontró que había una disminución en cuanto al cuadro clínico que afectaban a estos pacientes. ¿Me pasas la siguiente? Y esto ya también salió publicado, aquí ya tienen ustedes, pueden ver la referencia a nivel mundial, donde se encontró que el filitol también podía disminuir la adherencia del SARS-CoV-2 y de otras infecciones virales que afectan el aparato respiratorio, ¿no? Les mencionaba precisamente el doctor Ferrer una combinación que salió con gilitol y con extracto de semilla de pomelo o de toronja, que básicamente lo que trae es una sustancia que se llama esperidina, y la esperidina lo que hace es que mejora la función inmunológica local y a través de una solución salina, que también la solución salina de las aguas de mar tienen un gran beneficio para el aparato respiratorio, pues todo esto, esta mezcla o esta combinación de poderes hicieron que pudiera ser útil o que esta mezcla se pudiera considerar como útil para poder eliminar a este virus, ¿no? Y aquí lo que ellos mencionaban es que era importante que la aplicación fuera de cada cuatro horas. Entonces, ¿me pasas la siguiente, por favor? Entonces, estos investigadores encontraron que había una disminución del efecto del virus después de 25 minutos de haber administrado el aerosol y que el virus se redujo de 4.2 a 1.7 veces por mililitro. Esto, desde el punto de vista estadístico, para los que han leído ustedes sobre estudios de estadística, que es muy importante, pues imagínense que de 4 a 1, pues la carga viral, que era lo que decía el doctor Ferrer, pues disminuye de forma abrumadora, y esto es muy importante porque al disminuir la carga viral, disminuyen las complicaciones y disminuye el cuadro clínico o los días de cuadro clínico del paciente, ¿no? Y esto incluso se ha visto o se ha comprobado, se marcaron a esta solución para poderla detectar cómo se movía en el aparato respiratorio y al estar sobre la superficie del gilitol, sobre la superficie del aparato respiratorio, pues eso es de gran ayuda para poder contrarrestar el efecto de este virus. ¿Por qué? Porque este virus resulta ser que dentro de su pared utiliza una cosa que se llama glucoaminólicanos, o sea, necesita producir estos gérmenes y necesita azúcar. Entonces, aquí el gilitol, al ser absorbido por los virus, pues es mucho más fácil que debilite la bacteria, en este caso del coronavirus, y que con eso sea mucho más fácil de eliminar. Y bueno, me parece que esta es la última, solamente mencionar que, bueno, así claro, aquí vienen las referencias bibliográficas y están publicadas y las pueden ustedes encontrar en el internet, las pueden bajar, son prácticamente pues del año pasado. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y pues solamente recalcar los beneficios de poder adicionar el gilitol a un medio como el agua de mar. Les vuelvo a lo mismo, comentaba el doctor Ferrer, los grandes beneficios de combinar esto con alguna especie de vehículo o de dispositivo que nos pueda hacer llegar el gilitol hasta las partes más internas de la nariz, y esto lo podemos obtener a través de los sprays nasales. Por supuesto que también, aunque no es el tema de la plática, hay que hablar sobre un uso adecuado de este spray para poder favorecer que estos productos lleguen a todo el interior de la mucosa nasal y además, si lo combinamos con un agua de mar, las aguas de mar tienen otros beneficios sobre el aparato respiratorio, mejoran la hidratación, mejoran la mutilidad ciliar, mejoran la calidad del moco, y si eso lo juntamos con los beneficios del gilitol, pues imagínense, tenemos un súper producto y que además ya lo tenemos aquí en México al alcance de todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues limpieza por un efecto mecánico, su absorción por virus y bacterias va a debilitar la adherencia de estos a la superficie de las células, incrementa la inmunidad local, como hemos mencionado, y además es súper fácil de utilizar por todas las presentaciones que hay, tanto para niños, para adultos, y es un, la verdad, uno es, ¿cómo se llama?, un producto bastante benéfico. Y pues bueno, me pasas la siguiente. Les agradezco mucho la siguiente, por favor, todas sus preguntas, su presencia, y pues dejo los micrófonos al doctor Alan Barrel. Gracias.